Lo llamaron el joven más bello del mundo. Tenía 15 años y parecía tener el mundo a sus pies. Todo se derrumbó en poco tiempo y fue cruelmente olvidado. Aquello que lo llevó al estrellato terminó siendo su peor condena. Jorn Andresen tenía 15 años cuando el aclamado director italiano Luchino Visconti llegó a Suecia en busca de un chico que interpretara a Tazio, un adolescente objeto de obsesión de un compositor moribundo en la película Muerte en Venecia. La película requería de un adolescente capaz de encarnar a alguien que, según el guión, tuviera un rostro pálido, circundado, de cabellos color miel, la nariz derecha y fina, la boca luminosa, la expresión de seriedad divina y encantadora. Visconti había viajado por Hungría, Polonia, Finlandia y Rusia reuniendo fila tras fila de jóvenes rubios para inspeccionarlos hasta que un día en un hotel de Estocolmo entró Jorn. Veamos lo que sucedió en la entrevista. Visconti le pide que se ponga de pie. Es muy alto, dice, y es obvio que esto le gusta. Luego, urgido, le pide que se quite la camiseta. Jorn se sorprende, se paraliza momentáneamente, intuye que algo no está bien. Menea la cabeza con desconcierto y se saca la prenda negra que lleva. Segundos después, se puede ver al adolescente en ropa interior, visiblemente incómodo y avergonzado, frente a una sala llena de adultos que evalúan su cuerpo, lo fotografían y le dicen cómo posar. Al ver estas imágenes queda claro que Visconti necesitaba que quien interpretara a Tazio le provocara a él lo que en la novela provocaría al adulto obsesionado. Andresen era un adolescente abandonado por su padre y viviendo en una cabaña rural con su abuela tras el suicidio de su madre cuando solo tenía 10 años. De hecho, su abuela, consciente de la apariencia angelical de su nieto, soñaba con que fuera famoso, así que fue ella quien lo presionó para que se presentara a esa audición que cambiaría su vida. El rostro de Andresen no solo era hermoso, sino que emanaba algo mucho más profundo, un aura de melancolía. Era diferente a los otros chicos, había una tristeza alrededor de él, una vulnerabilidad. Sus ojos reflejaban las tragedias que vivió en su infancia y por eso fue elegido para el papel. Ya no eres Bjorn, ahora eres Tazio, fueron las palabras que el director italiano usó para informarle al adolescente de 15 años que había sido elegido para el papel. En solo meses, Andresen ya estaba en Venecia vestido de marinero interpretando el personaje de Tazio. Repito, un adolescente objeto de deseo de un depresivo compositor alemán de mediana edad. Se dice que durante el rodaje, para preservar la lozanía y porte del chico, el director Visconti nunca le permitió salir al sol, jugar fútbol con sus compañeros, nadar en las aguas o hacer cualquier cosa que pudiera haberle dado algo de placer. Pero todo cambió cuando la película se estrenó. En su premiere en Londres, Visconti lo declaró el chico más hermoso del mundo. Un astuto eslogan de publicidad para su película, pero una carga imposible para el chico. Andresen cuenta que después de la premiere, Visconti lo llevó junto con los demás integrantes del equipo a un boliche gay y que todos lo miraban con descaro, como si fuera un plato apetecible y que este fue solo el primero de muchos encuentros de este tipo. Recordemos, 15 años. Es una pena que quienes debieron protegerlo, le fallaron. Andresen se había transformado no solo en un ícono de la belleza más pura, sino en el objeto de las fantasías de muchos hombres maduros, mujeres y jovencitas. El mundo entero cayó rendido ante su belleza, algo que lejos de agradarle, le incomodaba. El chico recuerda sentirse aterrorizado, que sentía un enjambre de murciélagos hambrientos a su alrededor todo el tiempo. Así como en Europa, la película también fue todo un éxito en Japón y Bjorn se convirtió en uno de los primeros ídolos occidentales en ese país. Seguramente has visto este rostro que se usa de plantilla para muchos personajes de caricaturas japonesas. Bueno, los dibujantes se basaron en el rostro de Andresen para hacerla. Víctima de una tensión desmedida y no deseada, Bjorn comenzó a beber mucho y a frecuentar los clubes nocturnos, tal vez como una forma de afrontar la insoportable atención que recibía. Él decía sentirse como un trofeo ambulante, sentía vergüenza y lo único que quería era estar en cualquier otro lugar y ser cualquier otra persona. Decía que a nadie le interesaban sus sueños o quién era en realidad. Bjorn no aguantó más y regresó a Suecia para probar suerte con su verdadera pasión, la música. Pero poco a poco su carrera se estancó. Con el tiempo Bjorn entendió que su carrera como actor y sobre todo como músico jamás prosperaría. La sombra de Tazio lo persiguió toda su vida y lo terminó aplastando. Entonces decidió dar clases de música en un colegio. Luego conoció a la poeta Susana Román y de su relación nació en 1984, su primera hija y cuatro años después un hijo. Aunque falleció a los nueve meses a causa de una muerte súbita. Pero según Bjorn la verdadera causa de la muerte fue la falta de amor, pues siente que no estuvo a la altura. Esa pérdida se sumó a sus fantasmas del pasado y se dejó caer en la autodestrucción, el alcohol y la depresión. Hoy Andresen es un hombre de 67 años, tiene problemas económicos e intenta que no lo desalojen de su vivienda. Porta una cabellera larga y una barba hasta el pecho que según su hija la usa para ocultar su rostro, para que las personas no se den cuenta de que su belleza ya no está. Esta historia nos sirve para que nosotros los espectadores veamos en la vida de Andresen la vida de muchos otros actores infantiles o juveniles que fueron sexualizados por el cine. Algunos ejemplos pueden ser Shu Lion de la película Lolita, que de hecho ella dijo que su destrucción como persona empezó con esa película en la que se expuso a tentaciones que ninguna chica debe tener. Linda Blair, Jodie Foster, Drew Barrymore, entre muchos otros ejemplos. Una experiencia seguramente traumática que no muchos superan, aún y aunque algunos pocos hayan podido rehacer sus carreras y sus vidas. Como espectadores debemos estar conscientes de que esto es lo que pasa cuando cosificamos a una persona. Cuando la vemos solo como un cuerpo que existe para el uso y placer de otros, sin considerar su integridad, su consentimiento y su capacidad de agencia. Y si deshumanizamos al otro, si lo volvemos un mero medio para un fin, sin respetarle en lo absoluto, no somos muy diferentes a los animales.